Entonces vamos a, decía yo, a revisar rápidamente. Además de las acíntotas horizontales, que cuyo ejemplo ya vimos ahorita, hay acíntotas verticales. Y, por ejemplo, se vuelve a la línea de las acíntotas horizontales, que se vuelve a la línea de las acíntotas horizontales. Y porque es una línea vertical, se llamamos la línea vertical acíntota. Cuando funciones tienen vertical acíntotas, ellos tendrían a llegar a la línea de la línea de positivo o a la línea de infinidad. Aquí, cuando se vuelve a la línea de 2, la línea de la línea de f ,, se vuelve a la línea de infinidad. Podemos escribir esto, diciendo que la línea de la línea de f es igual. Vamos a jugar con esta función, para ver cuánto tenemos que llegar a 2, en order de hacer f es muy grande. Entonces, ¿cuál es el...? Ahí está donde está la pregunta. Vamos a ver. Ahora sí. 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 ¿Cuál es el valor? Ahora sí. 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 si estuviera haciendo diluciones homeopáticas, 0.00, ¿le pongo otro 0? Vamos a ver qué pasa. Y le ponemos 0 homeopático, vamos. El concepto homeopático, el concepto de la ilusión se parece a esto. El problema es cuando lo llevamos, el concepto o modelo matemático, al plano de la realidad. Y en la realidad la materia está formada por partículas llamadas átomos y moléculas. Y lo mínimo es que pueda haber en un espacio, en un volumen, sería una partícula, una molécula. Si partimos de una mol de materia, no podemos llegar más que a 10 a la menos 23, porque ahí tendríamos la última partícula. La única manera que podríamos llegar a más allá de 10 a la menos 23 es que en lugar de partir de una mol, partiéramos de 2 moles, o de 10 moles, y entonces sí puedes aumentar el número de diluciones. Pero terminarás siempre con una última partícula en el extremo de la asíntota. Vamos a llegar a una definición general, que es aplicable a cualquier función de tipo asintótico, donde la asíntota, a diferencia de las que graficamos hace rato, sería similar a esta que puede ser vertical. De hecho, podríamos, en la función que dibujamos antes, pensar que la asíntota vertical sería este extremo de la función, o este extremo de esta función. ¿Correcto? Entonces sí podemos encontrar asíntotas verticales en fenómenos reales. Entonces, ¿cuál creen que sería la expresión general para esta asíntota vertical? Pongo la ayuda para que la desarrollen. ¿La seguimos? Vamos a ver. Vamos a ver. Hablando. por ejemplo para f, quedó aquí. Así que 1 es el valor de los 2 más delta, que es 2, que es igual al M. Si se simplifica a la piérnula de la positiva al valor, se terminara de 1 por la positiva al delta, que es igual al M. Y porque delta es el positivo, alors queremos que evas lockar la positiva al value. Si se fijas esto, es que 1 es 1 por M. ¿Cuál es entonces? La segunda Y terminamos con esto ¿Cuál es lo que hay que hacer? Ok, bueno, entonces con esto vamos a terminar esta sesión de hoy y el próximo lunes vamos a ver un poco más de lo que sucede cuando observamos cómo vienen las funciones a los límites desde la izquierda y desde la derecha y las reglas para la aplicación de los principios de límites en las operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación esto como precedente para entrarle ya al cálculo diferencial para lo cual vamos a hablar rápidamente de lo que son las series ¿Qué es una serie? alguien diría, si es hay, no, esas series no en la naturaleza tenemos cuando vemos formas, secuencias de figuras que podemos, a las que podemos aplicar modelos numéricos y esto lo vemos a donde quiera que nos asomemos sea en el mundo vegetal, en el mundo animal, en la escala molecular o incluso a escala cósmica parece que las series son algo presente en la naturaleza que cuando tenemos estos conceptos bien entendidos podemos no solamente verlos contemplarlos y admirarlos sino utilizarlos para conocer todavía más allá lo que nos interesa eso lo veremos a partir del próximo momento